Antes de arrancar les quiero dar una noticia que yo se les va a gustar. Dentro de unos días, más precisamente el 18 de julio, se cumplen 2 años del nacimiento de Mr. Tops. Y es una fecha importante para mi. Realmente estoy muy contento y agradecido y es por eso que quiero darles un pequeño obsequio a ustedes. Quienes son los que le dan vida al canal. Voy a regalar no una, ni dos, ni cinco, ni seis, sino muchas, muchas tarjetas de Google Play de 25 dólares cada una. Las cuales sirven para comprar aplicaciones, películas, juegos, gemas para el Clash Royale, en fin, muchas cosas para sus cuentas. El único requisito para participar en el sorteo es suscribirse al canal, si ya lo estás excelente. El día 18 de julio voy a anunciar a muchos de los ganadores en un video. Y si veo que esto a mucha gente le gusta, con el tiempo seguiré dando otros regalos. Así es que ya saben, para celebrar los dos años del canal, voy a elegir al azar a varios suscriptores. Y espero que mi granito de arena les sirva para algo. Para todos aquellos jóvenes que siguen en la friendzone por temor a declararse a la chica de sus sueños y ser rotundamente rechazados. En esta edición te traigo las señales definitivas, más que nada para que no pases vergüenza. Si ninguno de estos indicios has visto alguna vez en ella, después no me vengan a decir que no se los advertí. Un repaso de arriba a abajo es inequívoco en la comunicación no verbal de una mujer. Esto quiere decir que si una chica te mira a los ojos directamente y durante más tiempo de lo normal, podrías estar seguro que con ese contacto visual prolongado, está haciendo ver su interés en tu persona. Mirar a un individuo a los ojos es una estrategia de seducción muy sencilla y antigua. Pero ojo, según varios estudios realizados, si ese contacto visual sobrepasa el tiempo adecuado, puede llegar a volverse incómodo, resultando poco eficaz. Así que si se pone a prueba, tampoco hay que excederse. Su buen humor es espontáneo Ya sea sonriendo o riendo abiertamente, una chica que disfrute de tu compañía se la notará feliz y agradada. Muchas veces pueden pasar del mal humor a la felicidad tan solo cuando te ven. También puedes notar una que otra risa nerviosa o una sonrisa sin sentido. Estos son algunos indicios que ella disfrute de tu presencia. Y recuerda que ellas huelen tu desesperación, así que no hay que aparentar estar nervioso. Roces repentinos Si de repente te toca el brazo, te acomoda la camisa o incluso llega a rozarte la pierna con la suya, créeme que esos no son accidentes. Más bien es un indicio de que poco a poco quiere acercarse. Así que a no desaprovecharlo. Solo trata de diferenciar toques accidentales de aquellos hechos que fueron intencionalmente. Jugar con el cabello Creo que esta es la pista menos comprendida, porque de hecho es bastante difícil de precisar, ya que las mujeres siempre están acomodándose el cabello. Es una costumbre automática que el 90% del tiempo no tiene que ver con coqueteos. Pero algunos signos de coqueteo podrían ser enroscar suavemente los mechones de su cabello o realizar otras conductas de acicalamiento como pasar sus manos por el pelo. Y todo esto si lo hace mientras la estás mirando, claro. Posición de las piernas A rasgos generales, el cruzar las piernas la mayoría de veces indica inseguridad. Alguien que no se siente a gusto y desearía estar en otra parte. Una investigación indica que cuando una mujer está sentada y tiene las piernas ligeramente abiertas, quizás hasta si está jugando con sus tobillos, es un sinónimo de tranquilidad y de sentirse a gusto. Así que a prestar más atención a la forma en que se sientan. Recuerda detalles de conversaciones anteriores. Una mujer, por más distraída que sea, no olvida nunca pequeños detalles de lo que le decimos. Eso sí, siempre y cuando les parezcamos interesantes. Para saber si le gustas a una chica, no hace falta más que fijarte si recuerda detalles de ti que incluso puede que hayas olvidado. Eso refleja que está mucho más pendiente de lo que pensabas. Las reacciones de sus amigos Es súper importante que cada vez que puedas, se fijes en las reacciones que tienen sus amigos. Si notas que la mayoría de veces te miran disimuladamente y ríen o sonríen, probablemente significa que les ha contado acerca de ti y que saben sobre el tema. En algunos raros casos, un amigo puede ser lo suficientemente audaz hasta para acercarse y decirte que le gustas a su amiga. Pero tampoco esperes milagros. Más allá de que cada chica tiene un estilo diferente, si observas que la chica por la que te sientes intrigado se viste un poco más agradable de lo normal cuando está a tu alrededor, esta podría ser una señal de que quiere impresionarte. Ella podría optar por vestir ropa más reveladora o hasta comenzar a maquillarse para capturar tu atención. Te la encuentras más seguido Supongamos que estás en la escuela y cada vez en los recreos te la encuentras más y más seguido. Esto por lo general no es ninguna casualidad. Las chicas cuando intentan interactuar con alguien que les guste, lo van a ir a buscar. Así es que si regularmente la ves en lugares en donde pasas tiempo libre, ella posiblemente está tratando de llamar tu atención. Este es uno de los indicios más factibles que existen. Muchas chicas cuando les gusta un chico, se ríen de forma nerviosa ante cualquier comentario. Incluso si no tuvo nada de gracia. Esta es una forma de caer mejor y agradarle al otro sin mucha complicación. Puede que hasta lo hayas vivido en carne propia. Y si no fue así, te recomiendo que digas algún chiste de mi... Y si se ríe es porque le interesas. Pero si se va pensando que eres un retardado, yo nunca te di este consejo. Si el video te gustó y te gustaría ver más tips o consejos amorosos, deja tu pedazo de me gusta acá abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!